Si se transita cualquiera de estas dos avenidas a una velocidad moderada, entre 40 y 50 kilómetros por hora, se van a ahorrar tiempos de recorrido muy importantes. Grosso modo, lo que nos arroja el estudio que hicimos en el modelo matemático es que cuando menos unos 8 o 9 minutos en cada ruta se van a ahorrar.